Un aplauso paleito, volvío a la batalla Y es así, mi rap siempre estalla Porque no está acá, está allá En esto se va y este rap pero no calla Porque nunca va a quedarse en el rap Nunca va a ser base, nunca en este club Es un pelotudo, es un boludo Viene una vez y después se va por allá a fumar crack Ey, te digo mi rap, está a la punta de tu pedestal Y es así, en tu orco mi pen está Te vas a matar, porque te digo que mi rap en tu pecho va a penetrar Va a quebrar todo tu sistema digestivo Entendés mi rap, siempre va a ser atractivo Como mi rap que tiene todo el fluido Te pongo extraño, entendés, lleva todo el sentido Ahí no me entendés, tonto que vos estás perdiendo Es por eso que a tus problemas voy resolviendo Porque a tus panzas yo las estoy revolviendo Vos te quedas en el rap pero pa' seguir perdiendo No entendés que vos no cobras planes Es por eso que vos sos de mis fanes Este tonto no tiene ideología política Pero eres acá solo por los chorifanes Que querés tanto a vos te rompo los panes Es por eso estás triste si vos no cobras planes Ey, porque esto vos te pegás gordo No chupa pijas y diciendo hija del omega Es así, que estás traumada Es por eso que tu rima es preparada Y me contaron que vos estás re quemada Que un desmice en él es la dobereza embarazada Hay dos hijos y son gemelos Y por eso que yo no me... ¡Vámonos, bro! ¡Son gemelos! ¡Vámonos, bro! ¡Eres gemelos! La pene viola ¡Vol, vol, 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 vol! Y no te das cuenta que este es el suicida Que no puedes joderme porque no se me olvida Porque hoy yo termino con tu vida Corre a tu casa, se te fría la comida Y vos no podés No te das cuenta no tenés la fluidez Porque sos un gil y te reparto A ver si me ganas la hora a los tres cuartos Porque vos nunca lo pudiste hacer No te das cuenta que no me vas a convencer Que vos decís que me partís el caño No, no, por eso vos sos un engaño Pero para que no tenés remedio Vos estás acá, pero no tenés criterio Lo único que rompe son las pelotas Y a mí me partiste la chota al medio ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos, bro! No entendés que yo rompo tu futuro Es por eso que te ganas la cebolla Te rompo el hortón Que vos te reduro Gordo, toma, verga Me contaron que vos no aguantás la toma Y no podés porque empezamos por el sabor ¡Vámonos, bro! 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 Qué gran enlojo, hermano 3, 2, 1 ¡Vás alegritu! ¡Vámonos, bro!